Hola, bienvenidos a un nuevo video, ahí están las patojas, ahí está Yefren Ahí está Yefren también, siempre presente, ¿verdad? Hola, Adiga Porque ella dice hola, recuerde Adiós, hola Hola y adiós Entonces al día de hoy vamos a preparar un rico caldito de pollo Aquí está el pollito, mira Un pollo entero Ajá, como es pequeño, tres libras pesa Entonces, vamos a preparar un caldito de pollo con chipilín Aquí está el chipilín, miren A veces preguntan, ¿qué es chipilín? Entonces ahí para que lo vean, es este montecito que se come Entonces, no sé si lo han preparado los que lo conocen y lo comen No sé si lo han preparado así con caldo de pollo También se puede hacer tamalitos de chipilín Yo he hecho con recado y solo así blancos que se revuelve con la masa Y aparte así con recadito Y también se puede hacer solo el caldito de chipilín Con huicoy también Así hemos hecho nosotros con huicoy Con huicoy Ah, sale bien rico Ajá, o con papa, whisky Y con lo que uno lo quiere acompañar, sale rico Entonces, ahora se me entujo a hacer esto Porque yo también lo hacía, ¿te acordás? Cuando estábamos allá en la costa Este lo hacía con arroz Yo me acuerdo cuando mi mamá tenía sembrado Yo cada poco hacía con arroz Con arroz sale bien rico también Ajá, así como en caldito con arroz Sale bien rico yo cada poco hacía porque teníamos sembrado Pero ahorita ya se perdió la semilla Mi abuelita también siempre aquí Pero aquí cuesta que se pegue Y apenitas da las hojitas Todas hojas chiquitas Sí Porque como ella no le echa abono En cambio, hasta el último yo que si le echan abono Pues hojas grandes tiene De plano, nos cuidan bien Ajá, con ella lo puro natural Sí Entonces Ella solo le echa su aguita ya Ajá Entonces por eso crece a como puede Entonces Allá así Igual los tamalitos Este Hemos hecho Creo que ya grabamos eso Ah, bien ¿Tamalitos de qué? De chipilín Sí Con repollo y salsa Entonces ahorita vamos a preparar esto diferente No sé si ya lo han visto Ya lo han probado Y si no Pues espero que lo prueben Y ojalá que les guste Ahí Dejan siempre en los comentarios Vamos a ver qué tal Si ya lo conocen o no Y si lo voy a preparar Que me cuenchen A ver ¿Qué tal les pareció? Si les gustó o no Porque hay personas Que no les gusta Pero sí sale rico Siempre Sí El chipilín es bien rico Es bien rico Hasta ahorita mira O ya está diciendo adiós Él no le atina Él solo mueve su manita Hola Entonces vamos a continuar Un ratito Ahorita voy a ir a despedazar el pollo Voy a poner el agua Si me olvido No le he puesto Pasarle un poquito de agua caliente Para que se le quite Ah también Dice que con el moho Con el aire También se puede Para que se le quite Ese olorcito Peor que tiene Entonces ahí lo vamos a estar lavando Para que se le quite Fideos Un poquito de arroz Digo yo que le voy a ir Arroz Ajá Un poquito solo para que no salga El puro caliente Solo el agua Ajá Para que Aunque como ya va a llevar chipilín Ya no va a salir Tanto Ajá Pero Le voy a poner un poquito de arroz Y Luego el pollo Y el chipilín Como el chipilín es suave Se coce luego Si Ya Ya lavaste Y pedacillas del pollo Ya Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí desplazado Ya lo lavé Yo lo Lo lavé Así con agua hervida Para que se le quitara El mal olor ¿Verdad? Si Entonces Ya estamos aquí Ya casi vamos a almorzar Está rápido Ya se va a cocer Solo estábamos esperando Que hirviera el agua Para echarle eso Y ahorita le voy a Poner el poquito de arroz Y ya cuando ya se vaya cociendo Le pongo el pollo Y el chipilín Y el sabor ¿Verdad? Si quiere uno solo con sal Ahora si no Nosotros ya estamos acostumbrados Con consomé Sí Siempre Entonces le ponemos Un poquito de consomé Y un poquito de sal Y ya listo Y aquí seguimos Con lo de la comida Que ya Que ya Primero le echaste el chipilín Sí Primero Que se pusiera un poquito Y le puse el chipilín Y ahorita el pollo Porque eso se coce igual Y el chipilín ya se recoce Tanto A tortear Porque Como esto ya solo De esperar a que se coza Sí Ya no quiere más Así es fácil Ya le puse sal Y consomé También para que vaya Agarrando sabor El arroz Nomás le eche el arroz Le eche sal Y consomé Y ahorita ya Tiene que ir Cociéndose bien Bien Y ya va a estar listo Y se llenó la uña Casi Este tiene algo Bastante caldo Y como no se ha cocido Bien el arroz Entonces ya cuando se coza Ya se va Hacer un poquito Se va a secar Un poquito el caldo Y como es caldo Y ya tiene que tener Caldo Tiene que tener caldo Ah no Entonces ahí lo vamos a dejar Que se coce En eso que se coce Se consume un poco también Ahora tiene que estar Así bien caldoso Ahí Rosita está corteando En eso Creo que igual Ajá Se iba a decir Que igual van a estar Las tortillas Y la comida Y Como es solo para Almozar Para el almuerzo Y para la cena Entonces vamos a Continuar A ratito creo yo Porque ya solo falta Que se coza Ya no le voy a poner Nada más Ya ahí va a quedar Y ya está Ahí la comida Ya ya se coció Ahorita la sacaron Del fuego Ajá Ahorita la sacaron Ahorita mi mamá Esa que va a poner Ah por eso no tapaste Sí Ya iba a taparlo A mi mamá No había salido O sí No No Ahorita 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 Y así es Como quedó La comida Ve bien rica Y sí Hola papi Y Gaelito Ya está probando La comida Probando Comiendo Es el primero Le eché unas hojitas De De chipilín Una y otra Así nos la van a pegar La tirita Hola papi Hola papi Diga Eso Ya después Tiene que empezar A tirar Los besos Ajá Tomé agua Y si Se consumió un poco El agua Sí Mira Estaba A la mitad Y ahorita Y ahorita Si quedó Bien calidad Ahí están Los platos Ya le llevó Ya le llevó Comida Para que almuercen Ellos también Y nosotros Vamos a almorzar aquí Y ya hizo Y ya hizo Un video Ah Y ya hizo Andá trabajando Pero iba a decir Y ya aprendí Toma Agua Hola Aria Yo ya estoy comiendo La caldita Que me hizo Mi mami Y después Parece que se va a dormir Ajá Es la comida Es especialmente Para Jeffrey Porque él Tiene que comer Así caldito Y caldito Así de De Sí Porque con comida Seca ¿Cómo le vas A mojar la tortilla? Ah Sí No se puede Entonces Tiene que comer Así caldita De hierba De hierba Para que aprenda A comer monte También comer Más Con frijol Caldito De frijol También Caldito De frijol O sopitas Con papas Zanahoria Pero más papas Y se lo comen Pero yo diciendo A veces Que se aburre Entonces mejor Hay que cambiar Y ayer Que hicieron Fideos A las patadas Le di También El fideo Si era en seco Pero así Lo agarraba Él Ah Sí Pero yo aparte Le remoje un poquito Con caldito Y él pensaba Que era caldo Porque una vez Se lo Desvaciaron Y Ya lo mostré Ya mostré Los platos Esos son para nosotros Ya Qué bonito Quedó Bastante chipilince Mira Ajá Bien verdecito Y pues Ya van a empezar A comer Voy a comer Primero Igual que Gabelito Y usted va a ser La segunda Ah Sí La segunda Él fue Él fue el primero Ajá Y ahí que pruebe Mi mamá A ver Si Pero bueno Si me falta sal O algo Ahí le digo Ah Ajá Hoy con agua pura Ajá Ahí está bien Eso es lo bueno Que le guste Que salió rico Ajá Y a Jefe Mire le encanta ¿Ve? Él feliz Está ahí comiendo Y tomando agua ¿Ve? En su tacita Ajá Es con pajilla Yo pensé que era De los otros Que tenían sus ojitos No No Eso tiene pajillita Eso se lo regaló Su tía chiqui Ah La chiqui Ya está estrenando Su pachita Y lo tenía guardada Ni me acordaba Sabes que Me acordé Hasta que Y le di Bien Que jala Sí Ahorita Si jala bien Con la pajilla Ajá Mira bien Lo agarre Como tiene dos Agarra Y como le gusta Tomar agua Así no Ah sí A él le encanta Tomar agua Ahí El otro lado Le gusta bastante Tomar agua Es lo que más No papi Coma primero No Todo se mete Pero mi mamá Ya está disfrutando La comida Sí Que dice Que quedó rico Quedó del sabón ¿Se siente bien El sabor del chipilín Está bien Se coge Ah sí A mí como me gusta El chipilín También el chipilín Se puede echar En el frijol Y mi mamá Hoy cocía frijol Y se me olvidó Que yo le traía Otro manojo Para echarle Que rico Así es de mi abuelita También Cuando el frijol Se espesa bien Cálida Es que a veces Está muy duro Y entonces Por más fuego Que le ponga Uno No se cose Ajá Por agua Solo se pone negra Pero por agua Entonces Para la próxima Vamos a echarle Sí Entonces Ya Noemí Termina de darle comida Ahí a Jeffrey Y comemos nosotros Lo dejo ahí Un rato Y ahí Hasta un ratito Mientras yo como Después lo bajo Y a caminar Ya Hoy sí Adiós Jeffrey Hoy sí Adiós Sí Adiós Mi amor Entonces Nos vemos En un próximo video Diga adiós Siempre esperamos Ahí que les guste Y Nos vemos Gracias Siempre por el apoyo Visiones Donde quiera que se encuentren Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós